¿Sabe si ya nos apoyan con lo que es el agua potable? ¿A cómo le pueden decir usted? Bueno, entonces queríamos saber si realmente o está clausurado o no está clausurado. No puede ser que esté trabajando. ¿Esto quién se los dijo a ustedes? Uno de los reporteros que vinieron ayer, que fueron a la Profepa supuestamente a averiguar en qué situación estaba esta... Pero el personal de Profepa que se presentó en tablos de algo con ustedes. Nosotros no. Vino, hizo su trabajo, se fue. Al rato vinieron los reporteros de uno de ellos, creo que es de por esto. Y nos comentaron, fueron a investigar a ver qué seguimiento se le iba a dar. Y nos comentó de que estaba clausurado a medias, supuestamente, ¿no? Pero queríamos saber exactamente en qué situación se encuentra esta... Bueno, ahí están trabajando. Aquí con nosotros no nos han dado ninguna razón, ninguna información con respecto. ¿Eso a quién le pertenece? Esto al cielo alto. Al paracionamiento. Al paracionamiento al cielo alto, ¿no? Y este... Pues prácticamente, como se le estuvo comentando en su momento, estos son desechos, residuos peligrosos que están en el... O sea, eliminándose en el medio... En el medio, este... En el manto freático, prácticamente, ¿no? Y ellos nos estaban comentando el día de ayer que son aguas tratadas ya, que lo están inyectando al manto freático, ¿no? Y eso, ¿quién me garantiza que si realmente es un agua que ya tratada o no? ¿Quién se siente un mal olor? ¿Seduma ya mandó algún...? ¿Seduma vino ayer? Ayer vino, igual que la Profepa, ¿no? El día de ayer vinieron. Solo Profepa vino. Ah, y Seduma también me dijo que ya había venido, ¿no? O sea, no ha venido el gobierno estatal a constatar... Sí, no me lo sé, no me lo sé. Profepa no vino. Entonces, este, pues ya tiene también el oficio, el escrito de la... ¿Cómo va la queja que tienen puesto en Seduma? Ninguna respuesta. Pues no hemos tenido respuesta hasta ahorita. El único que vino el día de ayer fue Profepa. En caso de continuar esto, ¿qué piensan hacer? Pues tenemos que clausurar este lugar, no podemos seguir esperando. Los vecinos de por acá, de eso, se consumen esa agua, ¿no? Claro, para lavar trastes, para bañarse, pero para consumo humano, pues creo que utilizamos este agua purificada. Pero están contaminando eso. Entonces, eso no puede, no puede seguir esta situación. O sea, nosotros pensamos clausurarlo en un momento dado. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Con o sin consentimiento de la autoridad? No obstiene que, o sea, tenemos que, ¿cuál es la respuesta de la autoridad en su momento, no? Por ejemplo, ya vino la Profepa. Ahora, esperemos qué resultados vaya a tener esto. Si no hay, entonces tenemos que conmugar a todos los vecinos y tenemos que clausurarlo. ¿Puedes decir su nombre de apellido, por favor? Soy Manuel Narvárez. ¿Vecino de la zona? Sí, soy vecino de la zona. Ok. Gracias. Hay personas de la mayoría. ¿Cuál es lo que más les afecta de esta? Pues el agua ya nos está afectando, porque nosotros como no contamos con servicios de agua potable, ni de luz, pues nos está afectando, porque utilizamos los pozos. Y al utilizar los pozos, claro, esto ya se está filtrando, porque ya llegó al manto freático y ya nos está dando la torre a todos. Aguas contaminadas. Y es fecal con el aire. Cuando viene, se hace y apesta muy feo todo eso. Muchas gracias. Hasta ahora podemos ver que es todo lo contrario a lo que nos habían dicho. Ahorita por el momento vemos que están maquillando nomás la planta. Están dando un tratamiento, por decir, de vista momentáneo, porque realmente no están solucionando el problema. Están vallando y están pintando, pero si usted puede observar, están desasolvando con pipas, porque no tienen realmente el equipo necesario para darle el tratamiento adecuado a los líquidos que vienen del traccionamiento que están construyendo. ¿Y a dónde están llevando esta agua? Pues esta agua supuestamente la están llevando a una laguna de términos de acá por Molas, pero no sabemos realmente si así lo están haciendo. Dicen ellos que tienen comprobantes y permisos de dónde lo están tirando. Esto no era lo que vemos hoy en día. Antes había pocas de agua, no había pocas de flores y otras especies marinas. Unas pocas de agua limpia, transparente. Era agua casi débil, por decirlo. Y hoy podemos ver la contaminación que nos han causado. No estamos en contra de que construyan zonas habitacionales, pero que construyan las cosas como deben ser. De acuerdo a las normas de salubridad y de higiene para no dañar a ninguno de los habitantes de la colonia o de sus alrededores. ¿Ayer a partir de qué horas empezaron estos trabajos? Ayer empezaron a partir de temprano, estaban acá. Desde antier llegaron, el lunes llegaron temprano y empezaron a trabajar. Lunes o martes llegaron temprano y empezaron a trabajar. Ayer estuvieron acá. De hecho no nos dejaron ni nos permitieron el acceso para que los medios de comunicación pudieran tomar nota de lo que está pasando en el interior. Hoy nuevamente estamos con ustedes, les agradecemos a los medios de comunicación que nos han tomado en cuenta. Y ha llegado a instancias que vemos que ya están haciendo algo realmente para ver si... ...besos. Entonces yo les estoy diciendo, es que pues eso ya está mal. Pero como no hay medios de transporte para ir a buscar diario, pues aunque sean diablitos o en lo que pueda, pues vamos aquí en la otra colonia, se brinca para traer agua, entonces de tubería. Porque por ahí son los que les ayudan a proporcionar el agua, ¿no? Porque ahí, bueno, yo conozco una doña que me proporciona el agua porque yo voy con mis garrafones y dices, ¿qué? Pues no sé qué le pasó al pozo de, bueno, de aquí a seis meses ya el pozo. El agua del pozo ya no se puede ni para el agua, para el baño ya no, ni para los trastes sirven. Solamente tú vas a abrir tu tanque y vas a regar matas si puedes, porque realmente el agua ya no sirve. ¿Eso en medio, desde cuándo le están? ¿Cuántos lobos tomaron? Pues yo lo he empezado a tomar ya tiene como ocho o nueve meses, pero ahorita ya está más contaminado. Porque, bueno, a mí me gusta venir, cuando venía hace como cuatro años, había así unos viveros muy bonitos acá. En las dos lagunas teníamos, en que llueve, todo el agua se... ¿Esta era una laguna anteriormente? ¿Era una laguna? ¿Aquí y aquí? ¿Incluso este? Era un banco, era un banco de materiales. Se cerró y se quedó el agua allá, igual allá era un banco de piedras. Pero con el tiempo creo que se acabó y explotaron lo que tenían que explotar y lo dejaron. Y se convirtió en como una pequeña lagunita. Había animalitos ahí, había aves, ardillas, conejos. Y ahorita ya no tenemos nada. No tenemos nada por la misma razón de que, ¿cómo se llama? Todo eso empezó a afectar. Y ahorita si ustedes ven, entran por allá, nos empezaron a tirar todos los escombros. Hay mucho escombro que ya realmente aquí había... Todo esto era un campo de área verde. Aparte de eso, había... Ni daban pájaros acá. Teníamos garzas, aunque ustedes no lo crean, pero yo logré ver las garzas hasta tres años. Porque yo vengo de noche, vengo de día. Y todo el tiempo me gusta porque empiezan a cantar. Inclusive, hasta hace como un mes, habían unos lindos búhos. Porque aquí, si ustedes vienen de noche, van a encontrar pájaros. Pero ahorita ya se está lleno todo eso. Y no es justo que por uno... Por los humanos todo eso se está acabando. Yo pienso que debemos de ser... Como si llaman una especie de guardianes para todo eso. Es una exageración de que nos pongan esto y nos cierran acá y no tengamos plantas. Ahorita debemos aprender a controlar todo eso. A mí no me gusta que estén tirando todo ese desperdicio para que... Para que... Contreras más cálidos. ¿Me puede decir su nombre ya pedido? Yo soy Alba Contreras. ¿Y esta señora? Yo soy Alba Contreras. Muchísimas gracias. Muy amable. Estaba un señor con una... Con un tambo. Y con una riata sacando suciedades de esta fosa que está aquí. Puras ceces fecales. Ajá. ¿Y qué hicieron posteriormente con eso? Pues ahí lo estaban tirando. Ahí donde acaban de echar la tierra. Ahí lo estaban tirando. Ahí se quedó. ¿Son los empleados de la constructora? Los empleados. Ajá. Era un empleado el que estaba tirando. Ahí se están desacuando. ¿Verdad, mira? Ahí se quedó. Ahí se quedó. Bien. Ahí se quedó. Gracias.